Capullito de Rosa Capullito de Rosa, tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco La Virgen milagrosa también está contigo Tu aroma delicioso lo cubre con su manto ¿Y qué más? Clavelito, clavelito Eso sí Capullo de Rosa, blanca Capriñito, cariñito Tu jardinero te encanta Jardin en flor Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Y soy el que te riega, mi cladelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de Rosa, blanca Mamacita Cariñito, cariñito Tu jardinero te encanta Y te lo juro La novia de Giliber Ja, 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 mamaciano, mamaciano Eso Novia de Giliber Novia de Giliber Novia de Giliber